A mayo quiero saber de dónde son los cantantes Que lo encuentro muy galante y lo quiero conocer Con sus probas fascinantes yo me las quiero aprender A mayo quiero saber de dónde son los cantantes Que lo encuentro muy galante y lo quiero conocer Con sus probas fascinantes yo me las quiero aprender Estamos en la ciudad de Baracoa Es una ciudad pequeña pero muy bonita, muy tranquila Como ven está rodeada de mucha naturaleza Y es una ciudad completamente colonial Con muy pocos habitantes pero con mucha hospitalidad Y mucha familiaridad Aquí hay muchos, como decía, mucha naturaleza Muchos lugares y playas vírgenes Que no han sido explotadas por el hombre Y se disfruta mucho porque el que viene aquí se siente como en casa Lo invitamos a que vengan a Baracoa Y disfruten mucho Se sienta muy bien en esta ciudad Chao Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.